El Congreso ha rechazado este martes en la Diputación Permanente la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar en sesión extraordinaria su política migratoria tras un triple empate. Así, la petición del PP ha contado con el apoyo de Vox y de Junts y la abstención de Podemos. Además, también se han rechazado las peticiones del PP para citar a Sánchez y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, a comparecer para dar cuenta de la postura de España respecto a la situación derivada de las elecciones de Venezuela de finales de junio. El PP tampoco ha conseguido que la mayoría de la Diputación Permanente aprobara su petición de comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero para explicar la financiación singular para Cataluña, pese a que se ha sumado el apoyo de Vox y de Junts a esta petición, aunque no ha sido suficiente. También ha sido rechazada la petición para convocar una comparecencia extraordinaria de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante la Comisión de Igualdad, para informar sobre las consecuencias de los graves errores, como ha asegurado el PP, en la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI y en la Ley de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y de Hombres. Finalmente, se ha anunciado que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, comparecerá este jueves, día 29 de agosto, en el Congreso para hablar de los incidentes acontecidos este verano en la red ferroviaria.